Zagla cambia la prueba de paternidad y Ezra se va. Echo quiere alejar a Elif de ir a Viena. Le presenta a la chica cosas que siempre le ha ocultado a la chica que ha hecho. La niña resulta ser una maestra en jugar OK en la cafetería. Cuando van a Ganyan, Elif también tiene un cupón. Elif se encariña aún más porque se divierte mucho con él. Esta vez, Echo intenta mezclarse con sus amigos con todos los atuendos de Elif. Comienza a agitar el rosario en su mano. Aunque la chica está incómoda, no empuja demasiado. Cuando van a la escuela, le dice muy malas palabras a su novio Echo en esa escuela. Echo intenta ignorarlo, pero cuando llega al punto del insulto, golpea al chico. Sin entender la situación, Elif se enfada con Echo y le devuelve el anillo y rompe el compromiso. Cuando Elif se entera del incidente por otro amigo, se disculpa con Echo y se vuelve a poner el anillo. Cuando todo esto falla, Emerald busca a Zeus. Cuando Osan se entera de que su hermano ha sido aceptado en la escuela de Viena, pero no quiere ir. Primero se alegra y luego se sorprende. Cuando Elif convence a su hermano de que ama a Echo, Osan no tiene más remedio que aprobar a su hermano. Sumru y Mennex no están interesados en la asociación de la que son elegidos presidentes. Cuando el peluquero habla de un evento en el que compiten los barrios y al final hay un premio en metálico y una placa, Sumru y Violet saltan de cabeza al evento a su manera. Emerald, por supuesto, exagera el evento. Cuando llega el comité de competición, todo va bien y el barrio les protesta. Mert se unió a la empresa al final del último episodio. Sinar inmediatamente lleva al hombre a otro lugar sin encontrarse con Osan. Él se encuentra con ella. Mert exige una cantidad de dinero muy alta. Osan y Ezra. Va a la dirección de la casa de Mert que encontró Musa, pero se enteran de que el joven se mudó ese día. Consiguen el número de móvil de Mert del agente inmobiliario. Mientras tanto, Sagla está hablando con Mert. Cuando Osan golpea a Mert, Sagla evita que lo abra. El amigo de Ezra, Zeno, lee en una revista de sociedad que Mert va a un club de golf el mismo día todas las semanas. Osan toma a Sagla y va al club y se enfrenta a Mert. Mert cuenta los eventos de una manera que salvará a Sagla. Osan no aguanta más y le pide a Sagla que se haga una prueba de paternidad. Gracias a un conocido de Mert que trabaja en el laboratorio, cambian la prueba de paternidad y hacen que el padre se parezca a Osan. Ezra paga las cuotas de sus deudas con su salario y prima. Recibe una oferta de trabajo de un lugar que incluyen en la aplicación. Aunque al principio no lo acepta, cambia de opinión y acepta el trabajo después del nacimiento del bebé de Sagla, Osan. Cuando Osan le dice que él es el padre del niño, Ezra también está devastada. Ezra le dice a Zeno que se va a Londres. Osan también dijo que dejaría a Musa y Sagla después de dar a luz y se casaría con Ezra, que sería un muy buen padre para el niño. Ezra dice que luchará hasta que se perdone a sí misma. Ezra convence a su familia de que debe ir a Londres por negocios. En la empresa, transfiere sus archivos a sus amigos, discretamente. Ezra y Osan acuden a una entrevista para solicitar un hotel en la isla. Cuando el mar rompa, deben permanecer allí ese día y esa noche. Se pasan todo el día paseando por la isla en el bazar. Beben mucho en la cena y permanecen juntos. Cuando Osan se despierta por la mañana, ve que Ezra le ha dejado una carta. Ezra se despide de su familia y sube al avión. ¿Podrán Osan y Ezra conocer la identidad de Mert? Sagla se reunió con Mert. Ella le dice al joven que no está embarazada, que lo dijo para posponer el juicio y que todos le creen. Miente tan bien que Mert le cree. Le da al hombre un gran cheque para que lo deje ir, pero como Mert quiere más, se niega y lo rompe. Ezra sigue a Sagla y ve que se está reuniendo con alguien, incluso que el hombre está sosteniendo la mano de la mujer, pero no puede encontrar nada. Mientras regresa a la empresa, Sagla se enferma y se agarra el estómago. Justo cuando estaba a punto de entrar a la empresa, Ezra lo ve y lo lleva al hospital. Le informa a Osan. En ese momento, Chinar, quien supo por Sagla que el padre de su bebé era Mert, fue a su habitación para hablar con Osan. Cuando llegan noticias de Ezra, ella va al hospital. Ezra y Osan quedan devastados cuando el médico dice que esto puede ocurrir en los primeros meses de embarazo. En el desayuno, Mert ve al abogado de divorcios de Sagla, a quien solía conocer. Mientras habla, revela que sabe sobre el embarazo de Sagla y confirma la información. Mert comienza a llamar a Sagla todo el tiempo para hablar. Cuando la mujer no contesta sus teléfonos, los golpea deliberadamente por detrás y se muestra a Osan y le da un mensaje a Sagla de lo seria que es. Ezra habla con Osan y le dice que Sagla conoció a alguien ese día y le cuenta lo que vio. Aunque Osan se enoja y quiere hablar, Ezra tiene un plan. Osan va a Sagla y la recoge y la lleva a casa. Ella dice que quiere estar con ella durante el embarazo. Trata bien a la chica. Aunque Kagla está sorprendida, está feliz. Aunque Ezra se pone un poco celosa, se apegan al plan. A pedido de Sagla, ella y Osan van a buscar una nueva casa. Aunque el padre de Chinar sabe su mentira, permanece en silencio porque sabe que si su hermano se divorcia, Ezra y Osan estarán juntos de inmediato. Acude a una entrevista de trabajo con Ezra. Luego, Komen, Osan, que mantiene a Sagla en libertad condicional, ve que no responde un número que registró como Ebru Ayas. Inventa un viaje de negocios para que la mujer pueda hablar libremente. De hecho, Sagla llama inmediatamente a Merk y organiza una reunión en su chalet. Ezra y Osan comienzan a seguirlo. Cuando Chinar y su padre llegan a Sagla, que está de camino a casa, se sorprenden, pero de alguna manera se dan cuenta de que han sido descifrados. Cuando fue al restaurante por la noche en busca de Consuelo, Chinar, que vio al exmarido y la mujer allí, sospechó. Cuando escuchó que Osan se iba de viaje de negocios, Chinar, quien confirmó su boleto de avión, se dio cuenta de que era un juego y le advirtió a su gemela. Insistieron y tomaron a su padre y se fueron a la casa de la montaña. Cuando Merk cancela la reunión con Sagla en el último momento, decide ir a la empresa. No importa lo que diga la mujer, ella no se detiene y toma medidas para entrar. En ese momento, Musa, que estaba investigando a Sagla, se enteró de que la mujer estuvo comprometida anteriormente con Merk. Al ver la imagen del hombre, Osan y Ezra conocen a Merk. Encontraron al hombre, Echo, que pinta las casas en llamas en la historia de los coloridos personajes de la serie.